Montes de Ciudad está ubicado en la ciudad de Pompeya, donde habitaban muchos ciudadanos, a donde cada quien cosechaba sus propios cultivos. El 24 de agosto, a la 1 pm, hubo un gran temblor, dejando a todos los ciudadanos pensando que había ocurrido. A la 1 y media pm, erupcionó Monte Vesuvio, y dejando el sol cubierto de nubes, dejando oscuridad eterna. Los ciudadanos no sabían qué estaba pasando, porque dicha palabra volcán existe en latín. Del Monte Vesuvio se elevó mucha ceniza, tapando las entradas y las salidas de las casas. Ceniza galló en los techos y hizo que las casas se derrumbaran. La ceniza tapó todo Pompeya. Miles de años pasan y en 1748 Pompeya fue descubierto. Se encontraron casas, cultivos y la ceniza que el Monte Vesuvio erupcionó. Pompeya ahora es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Pompeya también es muy importante, porque las personas y día a día nos enseñan cómo es que Monte Vesuvio erupcionó. El terremoto A alrededor de 400 años antes de Cristo, un día cualquiera, en Joya de Seré, donde todos trabajaban tranquilamente, un gran terremoto ocurrió. Este terremoto pudo haber anunciado que una erupción volcánica puede pasar, ya que el volcán Loma Caldera está cerca del sitio. Eso fue lo que pasó. El volcán erupcionó, pero afortunadamente el terremoto ocurrió antes de la erupción, dándole oportunidad a que las personas pudieran escapar. La erupción, sin embargo, destruyó muchas cosas, como cosechas, casas y pertenencias, afectando a los aldeanos que vivían ahí. Las cosechas se arruinaron por la ceniza, los gases tóxicos y la lava que el volcán erupcionó. Esto incluye campos de maíz y jardines. Las aldeas quedaron soterradas abajo de la gran cantidad de ceniza que sacó el volcán. También la lava que voló las casas o las arruinó. Además, las 200 personas estimadas que vivían ahí, sus pertenencias quedaron enterradas por la ceniza. Increíblemente no se han hallado cuerpos humanos. Después de dos semanas de estar erupcionando, la aldea quedó con 4 a 8 metros de ceniza. En 1992, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Esto fue porque la lava solidificó el barro, haciendo que las estructuras se mantuvieran en pie. Ahora puedes ir a visitarlo y estar alcanzado en esta almohada. No amemos. A ver, espérate, sí. Laura está grabando. ¡Ahí sí! Monta el sobe es muy importante porque día a día y las personas... Bueno, ahora hagamos. Espérate, Laura, ordena todo. ¿Y qué van a hacer? ¡Apúrate, ordena, ordena! ¿Qué van a hacer? Espérate. ¿Qué van a hacer? Espérate, yo te ayudo, Laurita. ¿Qué van a hacer, Dave? Los crops. Aquí están. Y este maíz no llega al sol. Aquí, que quede. Laura, por favor, apúrate. Es su trabajo, no es el de ella. Estábamos grabando. Todo lo grabamos.